Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Lo bailan desde casa Ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Te enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y las palmas, las palmas, las palmas Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Muchas gracias, Vero Bueno, acá estamos con Meli y la banda de Una ¿Cómo estás? Gracias por haber venido hoy, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que hablo en toda la banda Al decir que estamos muy felices y muy contentos Súper agradecidos con todo lo que es el equipo de Con Mucho Picante Y muchísimas gracias por el espacio Redes sociales Sí, en Instagram como de-una.k Y en Facebook como de-una-con-meli ¿Qué edad tiene? ¿Vos tenés 15 años? Yo tengo 15 15 17 ¿Y el más pequeño? ¿Cuánto edad tiene? No tiene 17 No, este tiene aporte Este edad 27 Ah, ya me parecía, pero bueno El más pequeño, 8 8, pero imprescindible Re pibes, re jóvenes Bueno, felicitaciones La verdad que son muy bien Gracias Y gracias a ustedes Bueno, y la última van a estar presentándose el 28 Sí, el 28 de julio En el teatro Rosita Mercedes Rosita Avila Rosita Avila Rosita Avila Meclé dos teatros Bueno, a partir de las 19 horas El miércoles de la semana que viene A todo ese beneficio Exacto Bueno, gracias César por haber venido De nada Gracias a ustedes Me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes Que conozco Tu manera de vivir Que no vuelves Por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir Y las palmas Las palmas Lo bailamos descalzo A ver Y no sabes Esa Que no vuelves Que no vuelves Inocente me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco tu manera de vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco tu manera de vivir